El helicóptero Agusta se desplomó esta tarde en Huejochingo, Puebla, en el que viajaba a bordo la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y su esposo, el senador de Puebla. El senador Rafael Moreno Valle. Pese a que hace unos momentos la directora de comunicación social, Sandra Izcoa solo informó que en unos momentos se convocaría a rueda de prensa, se ha revelado que tanto la gobernadora como su esposo fallecieron en el accidente. Imágenes del helicóptero Agusta en pic.twitter.com barra uv5j76ro, Mauricio Ayala, arroba guichol19, December 24, 2018 Hace unos momentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que estaba por confirmar que iban la gobernadora Marta Erika Alonso y el ex gobernador Rafael Moreno Valle. En su tuit, el mandatario también señaló que estaba por confirmar que iban la gobernadora Marta Erika Alonso y el ex gobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno actuar de inmediato. Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, December 24, 2018 Inflarmación de reforma, el universal, central foto, arroba guichol19 Comentarios powered by Facebook Comments Comentarios Comentarios